La ley que fuerza la liberación de criminales ilegales, miembros de pandillas, asesinos y predadores violentos a sus comunidades. La ley de California le da albergue a algunos de los ofensores más viciosos y más violentos del mundo. La peor ley en cualquier parte del mundo para inmigración legal. No hay sitio en el mundo que tiene lo que tenemos nosotros. Atraparlos y liberarlos. Fíjense en esto. Atrapamos a las personas, nos damos cuenta que son criminales y los liberamos y entran en nuestra sociedad. Estamos haciendo lo más posible. Hacemos más que nadie. Y nuestras cifras están mucho mejores que anteriormente, pero no son aceptables y no son tan buenas como lo que pudiéramos hacer. Podemos mejorar esto. Parte del problema que tenemos nosotros es que nuestra economía es tan fuerte que las personas están entrando acá para entrar en nuestra economía. Quieren parte de la economía nuestra. Eso lo hace que sea más difícil entonces. Pero queremos nosotros mantener. Queremos que las personas entren en base a mérito. Queremos que las personas vengan a nuestro país en base al mérito. No queremos alejarlos. Queremos traerlos. Los necesitamos. Tenemos compañías que están volviendo a los Estados Unidos como nunca antes. No podemos permitir que esto ocurra en Estados Unidos. El estado de California trata de anular la ley federal y ha causado una rebelión. Ciudadanos que tienen protección. Ciudadanos que quieren tener protección a sus familias y quieren asegurar las fronteras. Quieren protección. Eso es lo que queremos. Protección. Tanto de internacional y de las personas que cruzan una frontera ilegalmente. Tanto de internacionales.